Pues en este tiempo que nos resta de programa aquí en la huella del crimen en Distrito Televisión nos vamos a acercar a un caso tremendo, es el caso de María Isabel, una vendedora de cupones de la ONCE que perdió la vida de una manera tremenda, asfixiada y empaedada por su agresor y en realidad por su asesino. Había desaparecido, sus desapariciones, había difundido carteles para poder dar con ella pero finalmente encontraron su cuerpo emparellado en una casa y tenemos a María Isabel de la Rosa una mujer joven que como decíamos anteriormente es que perdió la vida porque un tipo le debía 200 euros en boletos de rasca y gana y de pronto pues decidió que cuando ella le dijo que pagara y él la empujó y la tiró al suelo y ella dijo te voy a denunciar, dijo pues mira para que me denuncies antes me tiro a mayores. Permítame que lleve esta primera intervención con David Gutiérrez porque ahora cámara cerrada durante el tiempo que compartíamos la publicidad nos decía que había aumentado desde el confinamiento, ese momento que ha cambiado la vida de todos, que había subido enormemente el número de agresiones y de violencia. Sí, es verdad que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad hemos percibido un aumento de estas agresiones y de los delitos que emplean la violencia o que tienen como fin último la violencia. Además se está reflejando estadísticamente aunque ha disminuido el número total de delitos es verdad que aquellos que son de carácter violento a algunos tipos, penales concretos, están aumentando y es un poco preocupante, no sabemos a qué se debe, yo abro la pregunta a la mesa, qué es lo que puede estar pasando para que haya aumentado la crispación de esa manera pero sí que es cierto que es lo que se percibe y que además los datos reflejan que es cierto. Bueno, estaba recordando porque hace tres días asistí a la presentación del libro de la magistrada Natalia Belilla la pérdida de la autoridad más apropiado que esto. ¿Por qué? Pues yo creo que efectivamente hay muchos factores, muchos de ellos sociales, culturales, educativos y coactivos. Es decir, ha llegado un momento en que todo sale gratis. Podríamos hablar de otros elementos de carácter político que no son objeto de este programa y por favor no entremos en ellos, pero es verdad que existe una cierta sensación social. El incremento de delitos en los menores es atroz, se te cae un poquito la cara. Y los delitos de menores como agresores. Y los delitos como menores como agresores. Una circunstancia que en mi interés está a traer a la huella del crimen. Claro, porque efectivamente, como decía David, algo pasa para que el sentido de la autoridad se haya perdido como interiorización de un valor social. Pero siguiendo con este caso que nos resulta muy difícil creerlo, y sobre todo entender que por dos doscientos, por quíteme usted estos doscientos euros de un rasca y gana, que por cierto, qué personalidad, verdad y qué perfil psicológico tendría el individuo que se gasta doscientos euros en un rasca y gana, ¿no? Pero tremendo lo que les voy a decir. Cuando encuentran a María Isabel emparedada, la encuentran con múltiples cupones y con su TPV. Esto me llama poderosamente la atención, Araujo. Sí, bueno, el TPV es el... El cobro, ¿no? Sí, sí, es el aparato dispositivo electrónico de cobro. Que ellos pasan para saber si está premiado, si no está premiado, que ellos puedan comprobarlo y además pueden cobrar, ¿verdad? Exacto, realizan el cobro y el pago también. Y el pago, efectivamente. De los premios. Bueno, realmente es espelunante y yo creo que la explicación está en la normalización de la violencia y la cantidad de violencia que estamos consumiendo día a día sin siquiera darnos cuenta. Incluso los menores, ¿no? Ahora mismo en las películas, en las series, vemos unas escenas extremadamente violentas porque lo que hay que hacer es conmover al espectador de cualquier manera y cada vez es como que necesitamos más. Más escenas más violentas, más explosiones, más accidentes, más sangre. Y entonces esto creo también es una parte importante, además de lo que comentaba David y nos va a ampliar él con respecto a esta cuestión, pero sí que creo que también se está normalizando de una manera extremadamente. Estamos viendo imágenes de la calle Estrella de Albacete, las imágenes que ofrecíamos hace unos segundos. Albacete quedó absolutamente consternado y en esta calle encontraron a esta vendedora de la ONCE, a María Isabel detenido, no tenía ninguna relación con la víctima. Lo digo porque la policía, ¿verdad?, siempre intenta encontrar vínculos, uniones. No tenía una relación estrecha, pero desde luego algún tipo de relación sí que habría cuando gastó 200 euros rascando boletos y pudo empujarla y ella entonces pudo amenazarle. O sea, no había una relación íntima, pero algún tipo de relación entiendo que sí que había, ¿no? Bueno, por la información que hemos tenido, la deuda inicial era menor, la relación efectivamente no era tanto personal como sí comercial por la profesión de la víctima y es cuando ella le requiere para cobrar esa pequeña deuda anterior, cuando él, pues al final, al parecer le coge más boletos, hace una deuda mayor, comienza una discusión sobre esto y acaba en este fatal desenlace. Sí es cierto que muchas veces tratamos de buscar móviles muy enrevesados y se nos olvida algo, al menos a nivel comunicativo, que es la maldad, que está presente en algunos seres humanos de una forma muy notable. Y como la mayoría de las personas son buenas, no lo tenemos presente, pero a lo mejor algunos profesionales que trabajamos de forma continua, por desgracia con la peor parte del ser humano muchas veces, pues sí que sabemos que esto es un móvil. Pues vamos a, recogiendo estas palabras, vamos a acercarnos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tenemos unas imágenes donde vamos a conocer al asesino, vamos a conocer a un hombre malo. Dice usted que le cogió el cuello, con las dos manos, y le apretó. Cuando le apretó, le estaba apretando el cuello a Isabel, que ya estaba viva todavía cuando usted empezó. ¿Le dijo algo? Cuéntame, déjame. No le dio tiempo de decir nada. ¿Cuánto tiempo le estuvo usted apretando? Poco tiempo. ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿Dos? Pues un minuto o un minuto y algo, sí. ¿Y ella qué hacía? ¿Le miraba? Le decía algo. ¿Te recuerdo usted de ese momento? Bueno, yo me acuerdo ya de eso, porque fue un rato muy malo. Muy malo, sobre todo para Isabel, claro. Y para mí también. Sí. Y porque no sé ni lo que se le pasaría por la cabeza. Bueno, lo que no se le pasó por la cabeza es dejar de apretarle el cuello, ¿no? Ya. Bien. Que estuvo usted apretándole hasta que notó que estaba muerta. ¿Verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Y ya cuando notó que estaba muerta, qué es lo que hizo usted? Pues la pasión a la ubicación. Entonces Isabel en ningún momento se defendió. No. ¿Lo pudo defenderse entonces? No. No sé cómo se les ha quedado el cuerpo al otro lado de la pantalla después de escuchar estas palabras, ¿no? Nos vamos a ir con asuntos más amables en la huella del crimen, pero sí quería hacer una ronda que ruego muy rápida para cerrar este caso absolutamente estremecedor. Pues que, lamentablemente, el instinto criminal existe y entonces, por favor, no se fíen de la primera impresión, ¿no? Una recomendación más que un análisis, ¿no? Araujo. Y no perder la sensibilidad ante esto. Nosotros estamos ahora mismo en un silencio sepulcral escuchando las declaraciones porque nos hemos visto afectados. Eso es lo que no podemos perder nunca. Sí, efectivamente. No perder la capacidad de sorpresa y, sobre todo, empatizar y ver detrás de cada uno de esos casos una historia, una historia humana que va mucho más allá de la crónica periodística, mi querido colega. Creo que esto es un asunto fundamental que la sociedad y todos juntos tenemos que vivir, ¿no? La idea de trascender a lo que simplemente es una noticia y un caso.